A continuación vamos a aprender a crear un super buscador en Excel. Vamos a buscar en una cadena de texto, vamos a buscar de repente también si queremos en números y también vamos a buscar también en fechas, en rango de fechas. Bien, este buscador se va a ejecutar cada vez que nosotros ponemos una palabra. Como por ejemplo, o sea, cada vez que escribimos automáticamente va a ir buscando. Miren, yo ya tengo el ejemplo funcionando, luego lo pasamos a realizar desde cero. Bien, miren, acá todas estas barritas son buscadores en realidad. Miren, quiero que vean cómo funciona. Si yo por ejemplo acá en tienda, en la parte superior pongo tienda A, automáticamente ya me filtro todas las tiendas A. Si yo de repente acá en vendedor quisiera filtrar por ejemplo a todos los Carlos, miren también ya me acaba de filtrar. O de repente quiero buscar en números, como es en este caso acá tenemos las ventas. Solamente basta con poner por ejemplo el número que quiero buscar. Y por ejemplo acá me muestra todos los miles, las ventas igual a mil. Si yo pongo venta mayor a mil, miren que también mayor a 100, mayor a mil, también me da el siguiente resultado. También vamos a aprender a crear un buscador pero con fechas. Miren, yo voy a poner el año 2024, voy a poner enero, vamos a poner que sea el día 01 por ejemplo. Acá voy a poner nuevamente el año, vamos a poner el mes y voy a poner 15. Entonces me va a devolver del 1 al 15 con las fechas que tengo acá. Bien, entonces vamos a aprender a hacer un buscador automático para fechas, para textos y para números. Bien, les comento rápidamente que este buscador viene del curso de programación de VBA para la creación de macros en Excel. Este es el módulo 12. Acá vamos a utilizar este método que es el autofilter. El autofilter es el que te permite realizar estas búsquedas muy potentes. Bien, el curso ya está llegando a su fin. Si quieren verlo les dejo el link en la descripción. Pero yo no subí en realidad este video antes porque me correspondía subir antes. Porque quería transmitir en vivo este video, pero por fallas técnicas ya no lo puse a hacer. Bien, no lo pude hacer, perdón. Ahora sí vamos a grabar este video y vamos a comenzar realizando nuestras búsquedas potentes con VBA. Bien, yo por acá tengo la misma tablita. Miren, voy a cerrar esto. Ya no lo quiero, como ya lo observaron, lo voy a cerrar. Bien, luego de eso por acá tenemos nuestra tablita. Bien, lo que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla. Vamos a ir, a ver, vamos a ir a la pestaña insertar. Vamos a ir acá a formato tabla, ¿ok? Le vamos a dar el formato tabla. Un clic acá y le damos la tabla tiene encabezados. Bien, a ver, yo voy a hacer solamente, a ver, voy a poner más espacios. Más espacios. Yo voy a hacer solamente un buscador, por ejemplo, para la columna tienda. Un buscador para fecha y un buscador para números. Bien, ahora, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a la pestaña programador, pestaña programador o desarrollador. Nos vamos a insertar y acá nosotros vamos a insertar el cuadro de texto. Acá lo tenemos. Miren, acá. Controls Active X. Acá dice cuadro de texto. Este que dice AB. Lo seleccionamos y miren, lo insertamos, por ejemplo, acá, ¿no? Control C, Control V. También para números lo voy a traer acá. A ver, y para fechas voy a poner dos también. Control C, Control V. Acá está el primero. Control C, Control V. Y tenemos ya al segundo, ¿no? A ver, creo que ahí está bien. Miren, ahí lo tenemos, ¿bien? De esta manera van a ser los buscadores. El buscador para texto es el mismo para la columna vendedora o para la columna producto, ¿ok? Es el mismo procedimiento. Es por eso que solamente vamos a hacer uno para texto, uno para número. Y estos dos para poner un rango a las fechas, ¿bien? Ahora sí. Vamos a pasar primero a guardar nuestro documento habilitado para macros, ¿no? Archivo, guardar como, examinar. Y no se olviden que acá, miren, en tipo, acá en tipo debe decir libro de Excel habilitado para macros, ¿bien? Y le damos en guardar. Yo ya lo tengo guardado, habilitado para macros, ¿bien? Vamos primero a programar acá el cuadrito de texto, pero, perdón, el buscador, pero para texto. En este caso, para tienda. Este buscador también le podemos dar un estilo, como el que observaron hace un momento, con el que tenía abierto. Pero eso lo vamos a hacer al final, ¿bien? Eso lo vamos a hacer al final. Así que damos dos veces clic, dos veces clic acá, y les va a llevar al editor de Visual Basic. Acá lo tenemos, ¿bien? Miren, acá está. Cada vez que nosotros escribimos algo, este evento que dice Change se va a ejecutar. O sea, cada vez que nota un cambio, se va a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que queremos que ejecute cada vez que nota un cambio? Miren lo que voy a hacer yo. Lo primero que vamos a hacer acá es acceder, miren, acá en la pestaña Datos, acceder acá, miren, a esta opción que dice Filtro, ¿ok? Este es el autofiltro, ¿ok? Miren, si yo doy un clic, por ejemplo, en cualquier parte de la tabla, y le quito el filtro, miren, le quito, desaparecen los filtros que estaban en la parte, en los encabezados, ¿no? Vuelvo a dar un clic en Filtro, y miren que vuelve a aparecer este cuadradito. Entonces, para activar ese cuadradito, lo que vamos a hacer es dar un clic en Range, miren, perdón, vamos a acceder a cualquier celda. De preferencia, pueden dar un clic en cualquiera de los encabezados. Puede ser la celda B4, la celda C4, D4, porque lo único que vamos a hacer es activar este filtro, miren, activar este filtro. Damos un clic y desaparece, un clic y aparece, ¿bien? Entonces, yo me voy a situar, por ejemplo, en cualquier encabezado, en la B4. Entonces, pongo Range, pongo acá la celda B4, y acá pongo un puntito y voy a llamar al autofilter. Acá está, este es el que nos va a hacer la magia. Lo selecciono, presiono Enter, y acá están todos los argumentos que yo necesito. Por ejemplo, el Field es el campo, ¿no? La columna por donde se va a realizar la búsqueda. Así que ponemos Field, ahí lo tenemos, ponemos dos puntitos, ponemos igual, y acá, ¿dónde va a realizar la búsqueda? Miren, columna 1, columna 2. Entonces, acá le decimos que sea la columna 2. Vamos a poner una comita, y miren, ¿qué más argumentos podemos poner? Acá tenemos el argumento Criteria 1, así se llama, Criteria 1. Este Criteria 1, lo que nos va a hacer es buscarnos, o sea, aplicar el filtro, ¿ok? Nos va a aplicar el filtro a la columna 2, ¿no? Pero aquí nosotros le tenemos que decir cuál es el filtro que va a aplicar, ¿no? En este caso, va a ser acá. ¿Cómo se llama? Se llama el TextBox 1, si no me equivoco es este, el TextBox 1. Si queremos saber el nombre, clic derecho y le damos en Propiedades, ¿no? Acá está, miren, este es el nombre, ¿ok? TextBox 1, clic derecho, clic derecho, copiar. Bien, entonces, vamos a acceder dos veces clic, ahí lo tenemos, y miren, yo le voy a poner acá, miren. También podemos acceder, a ver, poniendo mi punto y llamamos al TextBox 1, ahí lo tenemos. Pero, miren, acá el criterio es igual a la palabra buscada, ¿no? Pero para que sea más potente esta búsqueda, o sea, para que no pongas la palabra completa, entonces, yo me voy a ayudar, miren, del asterisco, ¿ok? Y acá le vamos a poner el ampersand, ¿ok? El asterisco lo que hace es, por ejemplo, si pones una, vamos a suponer que la palabra buscada sea Luis, ¿no? Si tú pones una L al inicio, entonces el asterisco te va a filtrar todas las palabras que comienzan con la L, ¿no? De igualmente la U, pero si tú, por ejemplo, quieres realizar búsquedas al final de la cadena, entonces, acá también tendríamos que apoyarnos, miren, apoyarnos de quién, del asterisco, ¿bien? Entonces, de esta manera, con el asterisco al inicio y con el asterisco al final, nosotros ya podemos realizar una búsqueda potente. Miren, yo voy a ir acá, programador, para que se puedan ejecutar estos TextBox, voy a salir del modo diseño. ¿Cómo salgo? Solamente doy un clic acá, miren, salgo, y ahora sí, acá puedo escribir, miren, si pongo tienda A, miren, ya me filtró, ¿no? Borro esto, tienda B, miren, que también ya me acaba de filtrar, ¿bien? Entonces, esto ya está funcionando perfectamente. Vamos a venir acá, miren, solamente con esta línea de código ya está funcionando súper bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a programar el botón para números, ¿bien? Entonces, vamos a ir a programador, nuevamente le voy a dar clic en modo diseño para poder acceder al control o al código o a la macro de este TextBox. A ver, ¿cómo se llama clic derecho propiedades? Se llama TextBox 2, ¿ok? Acá está su nombre, clarito, TextBox 2. Doy dos veces clic, miren, nuevamente me aseguro estar en el evento Change, y acá ahora vamos a programar los números, ¿bien? En este caso de los números funciona diferente. Bueno, pero vamos a acceder nuevamente acá, Range, B4, ahí lo tenemos, AutoFilter, vamos a poner un espacio, vamos a poner el campo Field, dos puntos, igual, a ver, a ver, perdón, dos puntos, igual, y ahora, ¿en qué número vamos, en qué campo vamos a filtrar? 1, 2, 3, 4, 5, columna 5, entonces acá ponemos el número 5, pongo coma, y nuevamente pongo acá Criteria, ¿ok? Vamos a poner Criteria 1, dos puntitos, igual, y ahora, ¿a quién le vamos a traer acá? Miren, vamos a poner mi punto TextBox 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque así se llama este, miren, si damos dos clic derecho propiedades, ahí está TextBox 2, entonces el criterio filtrar va a ser igual a lo que vamos a escribir en el TextBox, aquí sí es un poco diferente, ¿ok? Aquí es diferente, miren, en este caso, cuando trabajamos con números, ya no podemos poner el asterisco al inicio y el asterisco al final, porque la búsqueda es diferente, ¿no? Por ejemplo, si yo acá tengo mil, por ejemplo, quiero buscar todos los miles, el hecho que escribamos, por ejemplo, uno, no me va a traer al mil, porque uno no es igual a mil, ¿no? En los números se trabaja directamente con los números, se podría decir enteros, o sea, tenemos que escribir todo el número para que recién aparezca, ¿bien? No es como en el texto, en el texto sí podríamos poner una palabra L y ahí me va a filtrar todas las Ls, ¿no? En este caso, en los números no funciona así, ¿ok? Tenemos que poner todo el número para que pueda filtrar. Miren, eso ya está, ¿ok? Lo único que hicimos con el número es ya no poner los asteriscos al inicio y al final. A ver, vamos a probarlo. Cierro esto, modo diseño, y vamos a buscar, a ver, pongo mil. A ver, perdón, perdón, acá hay un error. Sí, sí, criterias acá, Cris le puse, ¿no? Ahora sí, criterias, voy a borrar esto y vamos a ejecutar. A ver, una, dos, tres, miren, y ahí ya me aparece, ¿no? Pongo el 1, no hay nada, pongo un 0, recién aparece 10, ¿no? Pongo otro 0, aparecen todos los cienes, pongo mil y aparecen todos los miles. Si yo pongo mayor a mil, miren que también funciona así. O de repente quisiera menor a 100, a ver, miren, acá están, ¿no? Todos los menores a 100, ¿bien? Y entonces ya tenemos configurado el número. Recuerden, miren, acá, como se pueden dar cuenta, si borro, ya no me muestra nada. Pero ahora lo vamos a solucionar eso, ¿bien? Vamos ahora sí con la fecha y al último solucionamos eso. Vamos a venir acá a un clic y le vamos a dar en limpiar filtro de ventas, ¿bien? Por ahora lo vamos a dejar ahí. Vamos ahora con las fechas. Miren, programador, modo diseño, clic derecho. Vamos a ir a formato de control. Perdón, perdón, clic derecho, perdón, propiedades. Y como se llama, textbox 3 y este se llama textbox 4, ¿bien? Textbox 3 y textbox 4. Clic derecho, ver código, ¿bien? A ver, vamos a programar, vamos a crear una macro, perdón. Sí, vamos a crear una macro, ¿ok? Vamos a ir a la pestaña insertar y vamos a ir a módulo. Aquí le voy a poner el código y ya van a saber por qué lo pongo acá, ¿bien? Ya voy a poner zap, a ver, filtro, fechas. Presiono enter y aquí vamos a poner nuestro código. De igual manera que hicimos acá, miren, vamos a poner el range, range, ahí lo tenemos autofilter y donde vamos a filtrar. En este caso es el campo field, dos puntitos igual, el campo 1, ¿por qué? Porque acá están las fechas, miren, fechas en el campo 1, ¿no? Ahí lo tenemos, campo 1. Vamos a poner una coma, vamos a poner ahora sí un guioncito hacia abajo y presionamos enter. Enter, a ver, me arrojo un error, ojo, acá falta un espacio, sí, miren, entre la coma y el guion vamos a dejar un espacio, ¿bien? A ver, perdón, perdón, un espacio, no enter, espacio, ahora sí presionamos enter, ¿bien? Este guioncito, ¿qué nos quiere decir? Que el código continúa abajo, así que tenemos que estar en la siguiente línea, no presionar enter porque les va a dar error, miren. Si bajan una línea más les va a dar error, entonces, en la línea que sigue, ¿bien? El guioncito es para decirle que el código continúa abajo. Ahora sí, vamos a poner, vamos a pasar a poner nuestros dos criterios, miren, criteria, vamos a poner criteria 1, dos puntitos, igual, ¿bien? Luego de eso, entre comillas, vamos a decirle que sea mayor o igual, ¿a quién? A la primera, al primer textbox, en este caso, que es este, ¿no? Clic derecho, ver propiedades, propiedades, y acá dice textbox 3, el otro se llama textbox 4, ¿bien? Entonces, ya sabemos, criterio 1, acá le vamos a concatenar, miren, y acá, ojo, acá le voy a dar hoja 1, punto textbox 3, ¿bien? Textbox 3. ¿Por qué ahora puse hoja 1? Porque estoy desde un módulo. Es muy probable que no me traiga, no me traiga los valores, en este caso del textbox 3, ¿no? No especifico en qué hoja está, ¿por qué? Porque estoy desde un módulo, ¿bien? Entonces, ya tenemos hoja 1, punto textbox 3, vamos a poner acá una comita, y acá, miren, vamos a poner este argumento operator, dos puntos igual, y vamos a poner el xl and. Este operator nos permite utilizar el and, o sea, les vamos a decir que la fecha 1 sea mayor o igual, y acá viene el and, ¿no? Y la fecha 2 sea menor o igual, aquí en alt textbox 4 que tenemos acá, ¿bien? Para eso sirve el and. Luego de eso, vamos a poner una comita, espacio, y guión abajo, nuevamente. Vamos a presionar enter, y acá vamos a poner criteria 2, dos puntitos, igual, y acá entre comillas vamos a poner menor igual, ¿ok? La misma operación, concatenamos con quién, con hoja 1, punto textbox, a ver, hoja 1, punto textbox 4, y hasta ahí ya tenemos todo el código, ¿bien? Solamente estas tres líneas, ojo, solamente estas tres líneas, miren, ahí lo tenemos, este es el código, ¿no? Vamos a probarlo, a ver, voy a salir de modo diseño, voy a poner 2024, 0101, 2024, vamos a poner enero, pero esta vez el 15. Y miren que me filtra todos los 15, el 15 de enero, ¿no? Si le pongo 20, miren, también ahora está hasta el 20, ¿no? Entonces esto está funcionando perfectamente. Si le pongo 05, miren, solamente del 1 hasta el 5. Y como pueden observar, esto ya funciona. Pero, ¿qué pasa si yo borro? Miren, borro, borro, me sigue saliendo ese mismo error, ¿no? Pero ahora lo vamos a solucionar. Miren, voy a ir a fecha y le voy a dar donde dice limpiar filtro de fecha. Bien, vamos a solucionarlo primero al texto, porque la solución es la misma para todos los campos. Si yo pongo tienda A, miren, que cuando pongo tienda A, fíjense que acá aparece ese embudo que es el filtro. O sea, nos está diciendo, acabas de realizar un filtro, ¿no? Pero si borras, miren, que el filtro sigue activo. El filtro sigue activo. Lo que yo quiero es que no esté ese embudo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a ir a programador, modo diseño, y voy a dar nuevamente dos veces clic acá en el textbox 1. Dos veces clic. Miren, acá está. Y luego acá yo le voy a preguntar. Si, acá le vamos a decir, miren, si text, a ver, mi punto textbox 1 es igual a vacío, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser lo siguiente, ¿no? Y al final, end if. Esto es lo que va a hacer, ¿bien? Eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga? Miren, solamente vamos a poner hasta acá. Voy a copiar todo esto, control C, control V, ¿bien? Y de esta manera le estoy quitando el filtro, ¿ok? No le estoy poniendo el criterio, miren, como pueden observar, acá es el criterio. Solamente le estoy poniendo el field 2, o sea, el campo 2. Y miren, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense ahora si voy modo diseño. Miren, acá sigue el embudito, pero si yo pongo tienda A, me va a filtrar toda la tienda A. Pero miren, voy a borrar, voy a borrar todo. A ver, a ver, perdón. A ver, nuevamente. Voy a borrar todo esto y miren cómo va a desaparecer. Va a desaparecer. Y cuando está vacío, desaparece. Miren, elimino. Y ya desapareció, ¿quién? El embudo, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cómo quitamos el filtro? El filtro lo quitamos solamente poniendo el field 2, el autofilter. Pero ya no ponemos el criterio. Nada más. Eso es todo. Miren, vamos a copiar nuevamente esto. Lo voy a copiar y lo voy a traer acá al textbox 2. Pero esta vez va a ser acá el textbox 2, ¿no? El textbox 2, que es el número. Ahora, si vengo a número, pongo mil. Miren, ahí está mil. Borro todo y miren, pum. A ver, a ver, a ver. ¿No está funcionando esto? Sí, no está funcionando. Ah, perdón, perdón. Este, a ver, este también es el textbox 2. Pero el field, el campo, ¿cuál es? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Es el campo cinco. Entonces, en field pongo el número cinco. Eso faltaba, ¿bien? Vamos a probarlo ahora. Ahora, miren, si borramos esto. A ver, espacio. Borramos. Ahora sí. Pongo mil. Miren, ahí está. Borro todo esto. Y nuevamente, pongo doscientos. Doscientos y ya tenemos esto. Pongo igual a diez. Miren, ya tenemos todo eso, ¿no? Entonces, ya está funcionando perfectamente. Y por último, por último, vamos a hacer lo mismo. Miren, voy a copiar esto. Control-C. Y voy a ir acá al módulo. Miren, acá al módulo. Al último. Vamos a ir acá al último. Le vamos a decir, miren, pero esta vez vamos a poner hoja uno, punto, a ver, textbox, creo que es el textbox tres, c, control-c, y acá es el textbox cuatro, si no me equivoco, ¿no? El textbox tres y el textbox cuatro. ¿De qué campo es? Del uno, ¿ok? Entonces, venimos acá, ponemos el campo uno y acá también el campo uno, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Miren, vamos a poner acá dos mil veinticuatro, cero uno, cero uno. Vamos a poner acá dos mil veinticuatro, cero uno y quince. Miren, ahí está, ¿no? Si yo borro todo esto, ya me filtro todo. Si borro todo esto, también me vuelve a filtrar, miren, como me acaba de quitar, en este caso, todo el embudito, ¿no? Que es el filtro, ¿bien? Ahora, lo que vamos a hacer es ponerle un estilo, miren, a todos nuestros textbox que tenemos acá, ¿bien? Eso ya es fácil, relativamente, miren. Vamos a ir nuevamente, programador, modo diseño, ¿bien? Vamos a ir a la pestaña insertar y vamos a elegir cualquier forma, por ejemplo, esta forma. Voy a elegir rectángulo con esquinas redondeadas y le vamos a dibujar más o menos como queremos. Bien, ahí lo tenemos. A este amarillito le voy a arrastrar a la derecha para que los bordes sean más redondeados. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, un relleno color blanco, por ejemplo, ¿no? Lo que yo hice acá, miren, es lo siguiente. Nuevamente me fui a insertar, fui a formas y me fui a esta forma que tengo acá, miren, esta la de acá, ¿ok? Le damos un clic y, miren, le voy a poner por acá, ¿bien? Ahí lo tengo. A ver, a ver, a ver, le voy a traer, le voy a mover y le traje acá. A ver, voy a acercar un poquito más y más o menos calcule el tamaño. Y a este le dije contorno sin contorno, ¿bien? Acá un poquito más abajo, miren, un poquito, ustedes ya calcúlenlo bien. Y luego me fui a insertar, me fui a íconos. Acá podemos elegir cualquier ícono. Un ícono que se asemeje, por ejemplo, a una lupa, ¿no? Eso fue lo que hice. Clic acá, insertar y ya tengo acá mi ícono. Miren, le voy a poner a este ícono. A ver, le voy a traer por acá. Podría ser de otro color, si gustan. A ver, yo le voy a poner color blanco. Formato de gráfico, relleno. A ver, vamos a poner color blanco, ¿bien? Y agrupea los tres, miren, uno, dos, tres. Presionando, ojo, la tecla control. Selecciono con la tecla control a los tres elementos. Clic derecho, agrupar y agrupar, ¿bien? A este, clic derecho, enviar al fondo. Y miren que está acá. Ya está acá atrás, ¿no? Clic derecho y le vamos a dar, miren, ahora sí al textbox. Clic derecho y le damos en propiedades. Aquí en propiedades vamos a buscar este que dice special effect. Y acá le vamos a dar donde dice flat, ¿ok? Donde dice special effect flat. Y miren cómo desapareció, ¿bien? Ahora sí ya no tiene bordes, miren, y acá está. Miren, acá le voy a copiar control C, control V. Le voy a traer por aquí. Y a estos dos, presionando la tecla control, selecciono los dos. Clic derecho, agrupar y agrupar, ¿bien? Y esto, miren, a ver, perdón, perdón. Y esto ya lo pueden mover todo. Y de esta manera ya tenemos el primer buscador. Miren, si salimos, si salimos, a ver, voy a alejar un poquito más esto. Si salimos de programador, modo diseño, miren, ahora sí puedo escribir. Voy a poner mil. Ahí tengo las ventas mil. Y por acá mayor a cien. Miren, ahí lo tenemos, mayor a mil. Mayor a diez mil, no hay ninguno, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿ok? Si gustan, obviamente a eso también le pueden hacer más pequeñito. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Modo diseño, miren acá, al centro. Y le hacemos más pequeñito, ¿no? Y de esa manera ya tenemos nuestro buscador. Como pueden observar, lo único que hicimos es poner una forma. Una forma abajo de cada textbox y luego agruparlos como si fueran uno, ¿bien? Y eso prácticamente sería todo. Ya tenemos el buscador para fechas, el buscador para números y el buscador para textos. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, coméntame. Y nos vemos en el próximo capítulo.